Que me apunten en la cueva Toda la desgracia que dejó ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Frentejemos Santa Fe! ¡Estamos de fiesta! ¡Queremos que todos ustedes se lleven el pecado de los recuerdos! ¡A ver! ¡Sí! Que no quieres nada más de mí Que te fuiste con esa infeliz ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me va a matar la decepción Que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós Que no dormidas en mi colchón ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que hiciste mi reputación Que te valen más decente amor ¿Qué importa? ¿Qué estamos todos? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado Y que nadie me ha querido como yo Así es la vida Que es caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Tan carantosa Te quitan, te ponen, te suben, te bajan ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida Es caprichosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!